Suscríbete. El municipio de Tepoztlán se sitúa al norte del estado, limita al norte con el Distrito Federal, al sur con los municipios de Yautepec y Jutepec, al este con Tlalnepantla y Tlayacapan, al oeste con los municipios de Cuernavaca y Huitzilac. Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2010. Su nombre proviene de la lengua náhuatl y significa lugar del hacha de cobre. Tepoztlán es famoso por la elaboración del papel de amate, obtenido de la corteza de estos árboles abundantes en la región. También podrás encontrar casitas de pochote y esculturas talladas en espina de pochoizcatl, o árbol de algodón silvestre. Entre sus atractivos turísticos tenemos la Pirámide del Tepoztlán, Templo y Exconvento de la Natividad, Museo Carlos Pellicer, Cruz de Axitla, Baño de Temazcal y el Parque Nacional el Tepoztlán. Su carnaval tiene lugar en febrero en las principales calles del pueblo. Equinoxio de primavera se celebra el 21 de marzo en la Pirámide del Tepoztlán. El reto al Tepoztlán cada 8 de septiembre alrededor de las 6 de la tarde. Día de muertos, en cada casa se colocan altares y ofrendas a los difuntos y se visita el panteón. Día de muertos, en cada casa se colocan altares y de muertos, en cada casa se colocan altares y de muertos. Día de muertos, en cada casa se colocan altares y de muertos, en cada casa se colocan altares y de muertos. Exconvento de la Natividad Fue construido por los indígenas tepostecos bajo las órdenes de los frailes dominicos entre 1555 a 1580, dedicado a la Virgen de la Natividad. Es patrimonio de la humanidad desde 1994 como parte de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. Los frailes dominicos iniciaron la construcción de este convento, ha servido de camposanto y de parque. El convento fue construido por los indígenas tepostecos con piedras talladas, unidas con mortero de cal, arena y aglutinantes vegetales. El convento fue construido por los indígenas tepostecos bajo las órdenes de la Natividad. provincia de Santiago de México, de la Orden de Predicadores, que se encontraban en Uaxetepec y Yautepec. En 1559, el virrey Luis de Velasco autoriza el establecimiento de los dominicos en Tepoztlán. La tarea se encomienda a Fray Domingo de la Función, quien derrumba la representación del dios Ometochtli. Él es quien inicia la construcción del conjunto conventual en 1570. Kugler dice que los frailes llegaron a Tepoztlán en 1559 y que en 1580 el convento ya estaba terminado y la iglesia en 1588. El Cerro del Tepoztlán es una formación rocosa en la que puedes encontrar una zona arqueológica. Fue declarado Parque Nacional en 1937. Es un lugar lleno de magia que emana energía. Para llegar a la pirámide que se encuentra arriba del cerro, se tiene que recorrer aproximadamente una hora a pie. La cima del Peñón está a 2310 metros sobre el nivel del mar, que debe subirse por una vereda de 2 kilómetros de longitud. El ascenso es un poco pesado y se requiere de condición física. Desde el adoratorio dedicado a los guerreros mexicas en la cima, podrás gozar de una vista espectacular a los extensos valles de Morelos y donde te podrás cargar de energía, podrás relajarte y tomar increíbles fotografías. Los registros de los historiadores marcan que entre los años 1200 y el 1220 después de Cristo, varios Xochimilcas arribaron a Tepoztlán, en donde se asentó el señorío de la región, convirtiéndolo en un punto estratégico. El apogeo hizo posible construir un importante centro urbano en el corazón de la sierra de Tepoztlán, incluido el que se conserva en la cima del cerro. El adoratorio, que es una construcción consagrada al culto dedicado a Tepoztécatl, fue de tanta importancia que incluso peregrinos de otros países como Guatemala acudían a adorar a la deidad de la fermentación y a uno de los dioses de la embriaguez. Tepoztécatl fue un rey de Tepoztlán, que fue un punto importante para comprender la historia prehispánica de Morelos. El reto al Tepoztéco es una fiesta tradicional donde los pobladores de Tepoztlán realizan los festejos de la ceremonia de velación y bautizo del Tepoztéco, con el motivo de recordar el cambio de religión politeísta a católica. Trata de la representación en Náhuatl y con traducción a español, donde los aliados del señor Cuahunáhuac retan al Tepoztéco. Este festejo data aproximadamente del año 1850 y se realiza con danzas representando a los señores de Yautepec, Oaxtepec, Tlayacapan y Tepoztlán, para partir después hacia la plaza cívica. El festejo está acompañado de varios eventos, festejando también a Nuestra Señora de la Natividad de María, que inician los últimos días de agosto y terminan el 16 de septiembre. Tlayacapan Se encuentra ubicado en el estado de Morelos, a 10 minutos de Oaxtepec. Cuenta con diversas capillas y su arquitectura es uno de los atractivos turísticos. Su nombre viene del Náhuatl y significa sobre la punta de la tierra, lugar de los límites, polinderos o la nariz de la tierra, pues se considera que los primeros pobladores eran olmecas, siendo invadidos por los Xochimilcas, que prosperaron rápidamente en el lugar. Está rodeado por diversos cerros, por lo que su clima es agradable durante todo el año. En este lugar se celebran muchas fiestas y danzas tradicionales, las cuales son muy importantes, ya que la figura del chinelo en la danza se ha convertido en un símbolo de Morelos. Se cree que Tlayacapan es la cuna del disfraz y la música de este baile, que después se extendió por todo el estado. El pueblo también es conocido en los alrededores por su cerámica de barro vidriado y con gran colorido. Entre las cosas que puedes encontrar son macetas, ollas, vajillas, jarros, comales, etc. De hecho, hay una fábrica en este lugar de cerámica a la alta temperatura. Se incorporó en el programa Pueblos Mágicos en el año 2011. En el pueblo hay siete bandas de viento tradicionales, pero la banda de Tlayacapan es la que ha representado el espíritu del pueblo. Entre los atractivos turísticos se tiene el ex convento de San Juan Bautista, el museo de Tlayacapan, capillas de Tlayacapan, centro cultural la serería, tour por el corredor arqueológico. Dentro de sus festividades se tiene el carnaval, que se lleva a cabo tres días antes del miércoles de ceniza y se celebra con el tradicional brinco del chinelo. Se encuentra localizado en la parte noreste del estado de Morelos. Sus colindancias son las siguientes, al norte con el municipio de Tlalnepantla, al sur con el municipio de Yautepec, al este con el municipio de Totolapan y Atlatlahuacán. Templo y ex convento de San Juan Bautista de Tlayacapan. Es un bien cultural y inscrito en 1994 en la lista de patrimonios de la humanidad. El templo se edificó de 1554 a 1572 bajo la orden de los Agustinos. Es una obra arquitectónica de grandes dimensiones. Su frontispicio principal es de más de 30 metros de altura y cuenta con una sobria portada en donde se pueden apreciar ángeles y flores labradas. El atrio es de enormes proporciones y solamente la barda del lado norte es la original. Las demás han sufrido varias modificaciones. El conjunto también comprende un claustro, una capilla abierta, templo, portal de peregrinos, capillas, pozas y paso procesional. Se destacan la sacristía y sus bellas y hermosas pinturas murales y frescos. En su interior se encuentra un museo de arte sacro con una valiosa colección de artículos de la época colonial y en otra sala hay varias momias de niños en buen estado de conservación encontradas debajo del altar del convento. A lo largo de las calles de este pueblo mágico se encuentran diversas tiendas con una gran variedad de artesanías de alta calidad. Además puedes probar su tradicional mole verde o pipián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!